La Feria de Mayo comenzó ayer en nuestra localidad y hoy la han celebrado por todo lo alto los pequeños de la Guardería Municipal. Para ello los alumnos han tenido una programación muy especial. Bueno, pues hoy en la Guardería estamos celebrando la fiesta de la feria y hoy hemos hecho una pequeña fiesta con nuestros pequeños, los cuales durante estos días han elaborado un abanico que ellos mismos han pintado y hoy estamos haciendo una pequeña feria con ellos. La Guardería lucía especialmente engalanada para esta ocasión y es que las docentes de este centro han realizado una iniciativa nueva que ha tenido una acogida especialmente buena. Este año también hemos tenido la iniciativa de hacer este pequeño tablao y este pequeño fotocall que ves aquí detrás, en el cual con los padres durante esta semana han ido llegando, se han hecho una foto con los pequeños y nos la han imprimido y la hemos ponido detrás. Entonces a ellos la verdad que les parece muy bien cuando llegan, se buscan, vengan a los compañeros y la verdad que ha sido una idea muy buena acogida por los padres. Con sevillanas de fondo y bailes han celebrado los pequeños de la Guardería Municipal esta feria de mayo 2014.